...conocer de primera mano la realidad y la demanda de los trabajadores... ...de Navante a Cádiz es el objetivo del encuentro que ha mantenido... ...el diputado de Izquierda Unida con el Comité de Empresa de la Factoría Gaditana... ...como parte de la ronda de contactos iniciada por la Dirección Provincial del Partido... ...con los comités de las tres plantas de la Bahía... ...tras la reunión José Luis Bueno ha asegurado que trasladarán las instituciones... ...de los empleados directamente a la Dirección de la SEPI... ...para garantizar el futuro del Centro de Trabajo de Cádiz... ...bueno ha recordado además que Unidas Podemos registró una PNL hace unas semanas... ...que seguirá su trámite parlamentario en defensa de la industria de la Bahía. "...los beneficios que tiene el astillero de Cádiz... ...se reinviertan en infraestructura del astillero de Cádiz... ...que sirva para mejorar la producción, para asumir más carga de trabajo... ...para en definitiva trabajar más y mejor... ...entonces nos parece una cosa totalmente razonable... ...¿cómo se va a desarrollar esto después?... ...nosotros lo que queremos es hablar... ...tenemos ya una PNL que se registró hace poco... ...desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos... ...que va a tener su trámite parlamentario... ...nosotros lo que queremos es trasladar esta demanda directamente a la SEPI... ...es la entidad de la que depende Navanti... ...directamente a la dirección de la SEPI... ...para que conozcan lo que hemos dicho aquí". Por su parte el presidente del Comité de Empresa de Navanti a Cádiz... ...José Antonio Bolaños ha trasladado a la formación política... ...la situación actual en la que se encuentra la factoría... ...asegura que las expectativas son inmejorables... ...si hay una puesta plena del gobierno por el astillero gaditano. "...si hay una puesta plena por el astillero... ...el astillero puede durar muchos años... ...porque nosotros dependemos básicamente... ...de un mercado de crucero, gasero, petrolero... ...ese mercado sigue vigente... ...nosotros somos competitivos... ...los barcos siguen existiendo... ...siguen necesitando reparaciones... ...que es a los que nos dedicamos nosotros... ...o sea que por ahí... ...está claro que tenemos mucho futuro". Por último Bueno ha señalado que en estos momentos... ...hay tres barcos en reparación en la factoría gaditana... ...pero que la previsión de aquí al verano que viene... ...es tener las instalaciones al 75% de ocupación. ...